Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos acá con la inmortal del baloncesto femenino, estamos hablando de Altagracia Zapata, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Pío Deportes. Gracias a ti por permitirme llegar a los hogares dominicanos a través de este gran programa deportivo. Gracias Zapata, estamos viendo la creación de la Liga Nacional del Baloncesto Femenino, usted siendo una inmortal del baloncesto femenino, cuéntenos sobre la importancia que debe tener este tipo de liga y acciones como estas a los fines de seguir desarrollando el baloncesto de las mujeres. Primero quiero decirte que esto es un sueño hecho realidad, de verdad hoy yo le decía a mi equipo, yo tengo envidia de ustedes pero una envidia de la buena, porque me pasé 25 años jugando, esperando una realidad como esta, pero de verdad me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo, que la Federación Dominicana de Baloncesto por fin cumplió una deuda que tenía con el baloncesto femenino. Tú has visto esta inauguración, cuánto esmero, cuántas emociones encontradas y yo pido a las autoridades que por favor no dejen caer esto. Nosotras como representantes de un equipo de la franquicia de la región sur, las indias del sur, también vamos a aportar para que esto, en vez de mermar, siga creciendo. ¿Qué cosas se deben seguir haciendo a los fines de que las muchachas, las jóvenes, tengan las expectativas de poder seguir el baloncesto como algo profesional y no desincentivarse por el solo hecho de ser mujeres? Mira, yo creo que una forma de incentivar el baloncesto femenino y que esta liga no caiga, está en la mano de la Federación Dominicana de Baloncesto. exigirle a toda la provincia que tiene baloncesto masculino y tienen su torneo de baloncesto masculino a nivel superior, exigirle que cada una de ellas tengan equipo de baloncesto femenino también. ¿Qué debemos hacer o por dónde deben ir las estrategias a los fines de que se pueda comercializar el baloncesto femenino y a su vez también comercializar las figuras individuales? Por ejemplo, ahí tenemos el caso de una veterana como Andreina Paniagua, la misma Marian, entre otras. ¿Pero qué podemos hacer para que las figuras del baloncesto femenino puedan ser comercializables? Bueno, lo primero es que deben de televisarse los juegos, motivar a los empresarios de que confíen en el baloncesto femenino, porque hasta ahora no se había hecho lo que se está haciendo ahora y yo creo que si se vende el baloncesto femenino vamos a tener resultados de que se logren los objetivos de esta liga. Altagracia, inmortal del deporte dominicano, ¿cuál es la diferencia en aquel entonces con relación a lo que hoy las jóvenes dominicanas se enfrentan ante una sociedad eminentemente machista? Mira, yo creo que eso se ha ido como eliminando un poco, se ha ido eliminando, todavía hay que trabajar mucho más, pero tú puedes ver que ya, por ejemplo, en el Ministerio de Deporte ya vemos mujeres que estamos dirigiendo un departamento, estamos de directora en la provincia, directora provincial de deporte, pero hay que seguir trabajando. Por ejemplo, en las últimas selecciones resultaron ganadoras muchas mujeres y ya eso es algo, de que se le está abriendo la brecha a la mujer, no por el simple hecho de abrírsela, sino que nos lo hemos ganado. Así mismo, ya por último, Altagracia, eres la dirigente de las Indias del Sur, ¿cuáles son las expectativas, las proyecciones que tiene este conjunto frente a otros conjuntos que se entiende, tienen muy buen nivel técnico? Mira, la muchacha hoy se vieron muy ansiosa en este primer partido, ese no es el juego de ellas, yo espero que a medida que vayamos jugando, pues ellas se vayan sortando, tuvimos un juego completamente errático y ese es el juego, un día venimos bien, otro día venimos mal. Ya por último, Altagracia, un mensaje para todas las jóvenes dominicanas que tienen el deseo de incurrir, de jugar algún deporte, pero por alguna razón u otra se ven limitadas a cumplir su sueño realidad. Mira, cuando uno se propone realizar un sueño, no hay obstáculos, circunstancias adversas que se puedan interponer, yo entiendo que siempre hay la forma, un camino, incluso tenemos la palabra de Dios, siempre está con nosotros, Él abre la brecha, Él abre la brecha, solo tenemos que estar dispuesta a ver esa brecha, porque a veces estamos enfocados o enfocadas donde no tenemos que estar enfocados. Cuando tú te propones realizar un sueño, si lo pones en la mano del Señor, tú lo lograrás. Muchísimas gracias, Altagracia Zapata por estar con nosotros, un enorme placer para nosotros estar frente a una figura como usted que enorgullece, el deporte en sentido general, el deporte en sentido general, enorgullece a la sociedad dominicana y enorgullece a todo lo que tiene que ver con la mujer dominicana. Muchísimas gracias. Las palabras de Altagracia Zapata, dirigente e inmortal del baloncesto dominicano.